El condominio activo tiene aire acondicionado y ofrece alojamiento en Antofagasta. El estadio regional Calvo y Bascuñán se encuentra a 5 kilómetros. Hay disponible conexión wifi gratuita. El alojamiento cuenta con televisión vía satélite de pantalla plana. Algunos alojamientos incluyen zona de estar o de comedor. Además, hay una cocina con horno, microondas, tostadora, nevera y hervidor de agua. El baño privado está equipado con bañera o ducha y artículos de aseo gratuitos. El apartamento ofrece aparcamiento privado gratuito. El condominio activo alberga un centro de fitness y una piscina al aire libre. El aeropuerto internacional de Cerro Moreno se encuentra a 21 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com